¿Qué pasa gentucilla? Aquí estamos de nuevo con Rainbow Six Siege. Vamos a seguir con los escenarios de entrenamiento. Tenemos que seguir con el 5 y seguiremos jugando en difícil como los anteriores. Así que vamos a ver de qué va este. Ok, tenemos que extraer al Ren y es la primera vez que veo a un enemigo con una bomba en el cuerpo, con un chaleco bomba. No lo sabía esto antes, así que... ¿Por qué no? Oh, veo que me han visto. Bueno. Bueno, pues nada. Si me han visto, pues vamos directamente, ¿no? Tampoco sé cuántos enemigos hay, eso es el problema. Pero bueno. Supongo que el plan era ir por aquí arriba. ¿O no? ¿No me han dejado subir aquí? Aquí sí. Vale, vamos por aquí. Ah, vale, vale. El problema sigue siendo el artificiero. Oh, la bomba. Ahí estamos. ¡Uf! ¡Qué suerte! No me han matado. Por si acaso, no me fío. Vamos a ir por aquí. Hay uno aquí arriba. ¿No? Vale. ¡Oh! Pero ahí hay uno. Venga, a ver. Saca la cabeza. Ahí estamos. ¿Alguno más? Por si acaso. Vamos a revisar. Que no haya nada más por aquí. No parece que haya más. Vale. Vamos a... A probarlo de nuevo. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Vale. ¿Cuántos más hay aquí? No veo ninguno aquí. No veo ninguno aquí. Seguro que hay alguno más, pero... Me ha dado la vuelta. No sé si hay alguno más. Vamos atrás. A ver, aquí no hay ninguno. Solo me queda 31 de vida. Por si acaso... ¡Oh! Lo sabía. Me ha pillado. Bueno, pues nada, empezamos de nuevo. Vamos a empezar de nuevo. Podría haber sido un jugador eso. Sí, sí, lo intentamos. Venga, vamos a probarlo otra vez. Esta vez ya sabemos que se esconde allí. Así que... Pongo que será más fácil. Ponemos esto, como ya sabemos al menos dónde están. Uno. Vamos, sale ahí. A ver, que se me queda en la chola más rato. Vale. 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 ¿Dónde más? ¿Dónde había más? No me acuerdo. Creo que estos eran todos los de aquí, ¿no? Creo que sí. Vale. Vamos a seguir. Vamos. Esto, el cristal este, no sé dónde se ha roto, pero bueno, no pasa nada. Aquí dentro teníamos a uno. Oh, no veo. Vale. Está el de la bomba ahí arrebajo. Oh, en la cabeza. Bueno, están alertados. Oh, me han pillado. Por Dios. Tenemos este, que me lo quito de encima, por lo menos. Vamos a hacer rápidos por aquí. Dos. ¿Muerto? No sé si habrá otro. Que me mató antes estaba aquí, pero no sé dónde. Bueno, vamos a poder... Ah, no sé si habrá otro. 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 Ahí estaba. No hay nada de él. Securing hostage. We've got the hostage. Get them to the extraction point. Hostiles approaching. Keep the hostage secure. No, 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 no. vale no sé si hay otro de aquí vamos, llegamos bien vale, perfecto, he extraído joder, vale misión cumplida, perfecto